Hermano, tú que tienes toda la data de la inteligencia artificial, ¿sabes si es que hay alguna que te ayude a crear logotipos? Pero por supuesto, no es tan fácil. Y de hecho, mira, he estado probando unas hace poquito y he encontrado la mejor opción que tenemos. Porque la cantidad de cosas que te da para tu empresa es lo máximo. Oye, ¿y qué tipo de logotipos te crean? Mira, lo que necesites, depende de lo que busques, obviamente. Puede ser súper profesional porque te brinda varias alternativas que puedes modificar a tu gusto. Y atenta con el nombre. ¿Por qué? No sabes, ¿ha habido ahí una creatividad detrás de esta empresa? A ver, ¿cómo se llama? Logo.com Así nunca te olvidas, pues. Voy a buscar. Te permite crear logos de diversos estilos dependiendo de tu marca y sobre todo, ¿qué es lo que estás buscando? A ver, por favor. Vamos a probarla ahora mismo, pero delante de todo el mundo para que vean cómo es el trabajo en ella. Me encanta la idea. Es súper fácil. Obviamente tienes que ingresar a la página web. Ahí está. Y listo. Pones el nombre de tu marca o emprendimiento. Por ejemplo, hagamos una prueba sencilla con un nuevo producto que nos vamos a inventar para tech. Pongo el nombre, el eslogan y qué industria pertenece. Las palabras clave es súper importante. Por ejemplo, si es un emprendimiento de comida, de tecnología, de estilo de vida, lo que sea. Eso es súper importante. Porque en relación a eso te va a dar las alternativas. Y listo. Nos mostrará un montón de opciones entre las que podemos elegir. Al seleccionarlas nos va a pedir crear una cuenta. Pero tranquila porque esta opción de inteligencia artificial es gratis. Es gratis. Mira. Sí. Y eso no es todo porque no tienes que quedarte con el logo tal cual te lo crea. Puedes modificarlo completamente a tu gusto. Es buena su vida. Puedes cambiarle el color de cada elemento, el diseño, la tipografía del nombre, el eslogan e incluso los íconos que conforman el logotipo. Y listo. Al terminar, dale al botón de Get Logo y te dirigirá a una ventana emergente con opciones de pago. Tú esto ignóralo por completo y simplemente pon I'm not sure yet, que significa no estoy seguro todavía. Y listo. En la parte izquierda superior dale a Download o Descargar. Oye, qué buen truco, ¿ah? ¿Qué tal? O sea, no estoy segura todavía. Y lo descargas igual, pero ahora viene la mejor parte. Agárrate con lo que viene porque esto te va a encantar. No solamente te da el logo que has creado, te da una carpeta comprimida con cuatro versiones de tu logo en alta calidad para que puedas usarlo en lo que gustes. Hay a colores, en negro, en blanco y hay otra solo con los isotipos. Pero eso no es todo porque además te brinda las fuentes o tipografías para que las descargues. Descargues y una guía de estilo visual en PDF con distintas versiones de tu logo y los códigos de color. Uy, ojo con esto que es bien importante porque tienes que tener el código de color. Si es que vas a pensar plasmar este logotipo en un polo o hacer merchandising, siempre te van a pedir o necesitas que el color sea exacto. Así es, para el emprendimiento que estés haciendo o para trabajos que quieras hacer de manera virtual también para tus redes sociales y más. Es buenísimo. Y otra cosa interesante que tiene esta web es que puedes visualizar tu logo precisamente para crear merchandising, que es como merchandising. No, no, no. O sea, esto es completo. O sea, es totalmente completo. Es un éxito. Es un éxito. Por ejemplo, mira, si tú quieres hacer tazas con tu marca, polos, maletines, ahí sí la aplicación, que saben que te regale un montón de cosas, ahí sí vas a tener que suscribirte con tu matrícula para que te dé todo el potencial, para que hagas bolsos, llaveros, tarjetas, lo que quieras. Oye, qué interesante. Ojo que aplicaciones como estas son ideales para arrancar, sobre todo si es que no tienes un gran presupuesto. Pero la verdad es que no es comparable tampoco al trabajo de un diseñador que sí, por ejemplo, a la hora de crearte un logotipo y todo, va a ser todo un manual de marca donde vas a poder tener todos los códigos de los colores, todo. O sea, todo mucho más detallado, más complejo y más extenso, ¿no? Pero esto para tener tu primer encuentro. O puede ser para ahorrar tiempo, porque a veces en las reuniones con el diseñador nadie tiene clara la idea y con esto puedes jugar, crear un logo y decirle ya al diseñador, quiero que me hagas algo así. Basado en esto. Basado en esto y ahí fluye la creatividad. Así que sea cual sea el caso, herramientas como estas nos facilitan la vida y realmente con ellas ya no tenemos excusa para emprender y para dejar volar nuestra imaginación. Así que ahora, ¡ya lo sabes! ¡Eso!